En la parroquia San Isidro Labrador están trabajando de lleno en diferentes proyectos de mejoras para la Catedral de San Isidro de L. General. Dentro de esos está el modificar el atrio de este templo católico. De acuerdo con el cura párroco, el presbítero Oscar Navarro, quieren que la entrada esté en armonía con las torres y el mismo templo, además de hacerlo más moderno. En el atrio queremos lógicamente modificar todo esto, porque como lo podrá ver la gente, esto que tenemos aquí es como un agregado que se hizo en su momento, pero mirándolo ya en la totalidad de la estructura de la Catedral, queremos darle lógicamente una entrada que sintonice de la mejor manera con la totalidad de la Catedral. Hay toda una estructura que queremos que esté en total armonía con las torres de la Catedral y en fin, darle también estéticamente una presentación frontal a la Catedral, más también con un estilo un poco más moderno y lógicamente tomando en cuenta la arquitectura o el diseño arquitectónico que tiene la Catedral. Entonces queremos hacer algo, un paquete más completo que le dé una fisonomía diferente aquí al atrio de la Catedral. Es algo, un detalle muy bonito. Ya se está en los diseños y palabras se requieren unos 90 millones de colones, para lo cual esperan buscar fondos. Piso, todo lo que es esta parte alta, verdad, porque tiene un diseño extraordinario de unos cielos rasos muy, muy bonitos desde el punto de vista arquitectónico, verdad. ¿Los accesos? Totalmente, totalmente, accesos, un diseño de luces y demás, para que pueda tener vida tanto en el día como en la noche. Bueno, en este momento el arquitecto lo tiene ya bien diseñado, verdad, ya por lo menos ya sabemos cuál es, qué es lo que se quiere hacer, cómo sintoniza con la Catedral y bueno, como vamos por partes, verdad, para este proyecto queremos tocar algunas puertas, tanto a nivel nacional como internacional, para ver si es posible contar con algún recurso que nos favorezca la elaboración de esta parte. El proyecto es a mediano plazo porque en este 2023 se enfocan en el cambio, el cielo raso y las mejoras de la capilla. Ah, indiscutiblemente, verdad, no creería que inclusive en el 2023 que tenemos lo del cielo raso, lo de la capilla, pero sí hay que ir trabajando también lo del atrio y la catedral para, por lo menos para, yo le pido a Dios que me dé vida y tiempo para estar aquí porque sueño con sacarlo, verdad. Así que esos trabajos continúan en el Templo Católico. ¡Gracias!